Vicio y perversión No compres videojuegos repro a un precio que lucre ilegalmente a ciertos personajes Si vas a comprar videojuegos repros, que sea a precio de fabricación Hola amigos de la comunidad de Daniel Vicio y Perversión Hoy voy a tocar un tema que no se suele hablar mucho Las traducciones a los demás idiomas de España El catalán, el euskera, el gallego y el valenciano En euskera, el vasco para entendernos, si alguien no sabe qué es el euskera Existen, pero se sale de la temática retro Además de que en wronghacking.net y en otra página que sube parches Tampoco no hay ninguna traducción Como no hablo de estos idiomas, no puedo dar una opinión objetiva de la calidad de las traducciones Yo los menciono y quien quiera jugarlos, ahí los tiene Estos idiomas se merecen respeto, pero por favor Los nacionalistas, catalanes, indepes, entre comillas No seáis ridículos e incluso en las islas baleares Intentando interponer el catalán por encima del español Y que la comunidad autónoma perteneciente a España, Cataluña Se ignore el español y se hable solo el catalán O por lo menos dejando el español como una minucia Eso me parece lamentable Ese no es el camino a seguir Bueno, dejo los poliotequeos Y vamos a ver los juegos que podéis encontrar en estos idiomas A por ellos Primeramente vamos a ver los videojuegos en catalán Bruno Trigger, producido por Edward Ereza para Super Nintendo Uno de los mejores RPGs de la historia Famoso por quienes lo crearon y lo que crearon valga la redundancia Una obra maestra que igual no es tan profundo como la saga del cielo y la tierra Pero a veces no hace falta crear historias que lleguen al alma Para disfrutar de los videojuegos Donde el argumento sea importante Además, personalmente yo pienso que este juego sigue al alma Pero bueno, hay opiniones para todos los gustos GK Shonen MedMag Traducido por Noise para la Famicom Dig System Simpático puzzle con plataformas donde podemos seleccionar a Med o a Mag Antes de empezar a jugar Donde habrá cambios con los enemigos u obstáculos Además de los colores de los protagonistas También añadir que Med o Mag durante la partida pueden cambiarse Si se consigue cierto objeto que los cambie y sean apropiados para pasar por ciertas zonas El juego es entretenido y jugable Aunque es una putada si cometes un fallo irreversible Legend of Zelda Link's Awakening Traducido por Edward Ereza de Game Boy Color Uno de los mejores videojuegos tanto de Game Boy como de Game Boy Color Donde en esta última lo jugamos a todo color, evidentemente Vicio asegurado ante un juego realizado con un talento que más quisiera Rod Flanders Uy, que paso Mario Kart 8 Derox De Nintendo Switch Traducido por Edward Ereza Traducción en la Nintendo Switch del mejor Mario Kart de todos Aunque yo rescataría al mago del Super Mario World Y me dejaría de tantos bebés absurdos y fuera de lugar Y a ser posible quitar los putos micropagos Super Mario Bros Traducido por JVF para Nintendo NES El mítico juego de NES de los más vendidos y copiados de la historia y hackeado hasta con mojones saltarines Todo un clásico Super Mario Bros 2 de Lost Levels para Famicom Disk System Traducido por JVF Gracias a un amigo lo he parcheado bien Que si no, no sale en el video La verdadera secuela de Super Mario Bros Donde no hay cambios gráficos pero jugables sí Y para mal, con una dificultad del demonio Sobre todo la que más me tocó la moral Por no decir otra cosa Es la 8-3 El mundo 8 fase 3 Super Mario Bros 2 Traducido por JVF de Nintendo NES El Mario 2 de América Que es un copia y pega del Doki Doki Panic de la Famicom Disk System Es decir, que le cambiaron los personajes Y pusieron los personajes de Mario De Mario y sus amigos Super Mario Bros 3 Traducido por Noice para Nintendo NES No será Rod Flanders el que hable de este juego en mi canal El mejor juego de la consola Mitiquísimo Y un vicio asegurado Recuerdo que estaba algo obsesionado de niño Por jugarlo en el Super Mario All Stars Antes de comprar en casa Con la familia de la Super Nintendo Con el pack del citado juego Y una vez en casa jugarlo en bucle durante semanas E incluso meses Super Mario World Traducido por JVF Traducción puñetera para parchear Para Super Nintendo Traducción que si no llega a ser por un amigo del canal Me hubiera sido imposible mostrarla Es bastante puñetera parchear este juego El primer juego de la consola Y todo un imprescindible de la consola 16 bits Super Mario 64 Traducido por JVF Para Nintendo 64 Mítico juego Donde una vez más Mario 64 en 3D Generó miles de clones Algunos buenos y otros mediocres Con cámaras lamentables Yo personalmente prefiero los 2D Pero para gusto los colores Super Metroid Traducido por Edward Ereza Obra maestra de Super Nintendo Que sembró la semilla de lo que vemos ahora En la escena indie Donde salen infinidad de juegos del género Metroidvania Esta era la tercera parte Pero fue la entrega del antes y después de este tipo de juegos Todemun De PC Vía Steam Traducido por Edward Ereza Traducción que para traducirlo Primero debes comprarlo para Steam Y luego realizar una serie de pasos Para jugarlo en catalán Se trata de una aventura de acción Que está muy bien Es un gran juego Con mucho texto Con gráficos de la vieja escuela Ahora vamos a ver Los juegos traducidos al gallego Dragon Ball Z Le Paul do Doctor Para la Mega Drive Genesis Juego de lucha Del mejor anime manga Japonés de la historia Igual no es un juego de lucha Muy brillante Pero a mi por lo menos Me gusta bastante Y poco tiene que envidiar A los botones de Super Nintendo Originalmente Llegó en francés en Europa De ahí a mi gran pronunciación del francés Traducido por Lucite Goonies 2 Juego basado en la famosa Película de los niños Buscando tesoros de los años 80 El juego pues bueno No llega a ser un ñordo Pero tampoco es nada de otro mundo Un juego de aventura De acción montonero Es para Nintendo NES Traducido por Manuel Riguera Legend of Zelda Mítico juego de la NES Donde nació una de las mejores Sagas de videojuegos Antiguo pero excelente En todos los aspectos Para lo que puede dar la consola Traducido por André Mena Calabia Legend of Zelda 2 The Adventure of Link Para la Nintendo NES Muy diferente a su antecesor Pero muy bueno de todas maneras Ahora estamos en un Action RPG No como en toda la saga Excepto este juego Que es un mundo abierto En una aventura de acción Darle una oportunidad Traducido por Manuel Riguera Mega Man Otro mítico juego Es un juego de formas Más duro y doloroso Que una inflamación De las encías de los dientes Recomendado para los jugadores De la vieja escuela Y para millennials Que elevan los clásicos Y pasan del Fortnite Para la Nintendo NES Traducido por Rebecca Streisand Metroid 2 Return of Samus Segunda parte de la franquicia Metroid Muy bueno Aunque claro Comparado con el remake Que apareció en el 2017 En la Nintendo 3DS Palidece bastante Además de que el original Es de Game Boy Pero bueno Aún así Está muy bien el juego ¿Hace falta decir Que es de género metrilpania? La traducción es de André Mena Calapilla Soccer Un clásico de la NES Más tosco Que conducir un SEA 600 Con un volante De hace dos siglos Pero está bien Para ser un juego de fútbol Traducido por Manuel Riguera Teenage Mutant Ninja Turtles Juego de la franquicia De las torturas ninja Que por aquel entonces Estaban de moda Y sus juegos no defraudaban Traducido por Manuel Riguera Ahora vamos con las traducciones Al valenciano Pokémon edición flama roja Y Pokémon edición hoja verde Por el grupo Pokémon en Valencia Para Game Boy Advance También Pokémon Maracta Que es el Pokémon Esmeralda Vicios asegurados Para los seguidores De este anime japonés Que Nintendo Se lo apalancó Rápido Para que la famosísima Franquicia De animalitos Y seres extraños Les generara Muy buenos ingresos Como así ha sido Durante más de 20 años Y lo que queda Menciones especiales Además es posible Jugar a estos videojuegos En varios idiomas de España Aragami 2 Videojuego de sigilo Para PC Xbox Series X o S Y Xbox One Traducido en vasco Por Steino También está en PS4 Y PS5 Pero no están traducidos En las máquinas de Sony A la euskera No sé si esta información Es equivocada o no Pero bueno Ya por lo menos Se puede jugar A varios sistemas En euskera Existen más juegos traducidos Y se hacen reuniones De jugadores Del país vasco Simplemente para fomentar Más videojuegos A la euskera Pero de momento No vemos juegos En las páginas Más famosas O por lo menos En lojaki.net Y otras páginas De menor De menor nombre Pero bueno Que alojan parches Y eso está bien El traductor Suica C Raider Ha traducido A los siguientes juegos Para los siguientes sistemas Del vicio Una buena currada Tomb Raider Para PC Playstation Y Sega Saturn Traducido en gallego Catalán Y palenciano Tomb Raider 2 Star Ring Lara Croft Para PC Y Playstation Traducido en catalán Y gallego Tomb Raider 3 Adventure of Lara Croft Para PC Traducido en catalán Y en gallego Los tres primeros juegos De la arqueóloga Max Sexy De los videojuegos Donde causó Muchas subidas De temperatura En los redactores De Hobby Manolas Digo Hobby Consolas Que nos la coló Hasta con una foto En relieve De una de los modelos Que hizo De la personaje Entre un montón De portadas Y hablando En todos los números De ella Estas traducciones Aparte de que usan Las mías Como base No sirven para nada ¿Quién va a jugar Estos juegos En catalán En gallego En euskera O en valenciano A nadie le interesa A nadie No tiene sentido Viva el imperio español Viva el castellano solamente No nos hace falta Sucedáneo del español Calla Bobo embustero Que sabrás tú En que idioma Ya que juegos Quiere jugar la gente Vive Si es que lo haces Y deja vivir al personal Y hasta aquí Las traducciones A las otras lenguas De España Si hay más Lo desconozco Estas son las que he encontrado Que pocas no son Desde luego Nos vemos Por la segunda parte De Zami con Deep System Eso sí Será cortísimo Con juegos rarunos Y más adelante Con la Master System De SEGA Hasta luego 2023 Febrero Actualmente Con la compra de repros Se atrajo el caos Una cruenta locura Sin igual Que lo ha destruido todo Cambiando a la tierra entera Ya no queda nada El mundo hecho una mierda Y los juegos Repros Mezclados Con los juegos originales Os diré Cuál es mi deseo La suscripción A mi canal De todos vosotros De todos vosotros